Bien, amigos televidentes, amigos que nos escuchan, nosotros nos encontramos aquí en una pecadería móvil. Aquí está la señora Nilsa, Nilsa Gómez. Es una señora que por su edad, por su dedicación, por su entrega, ella nos ha dicho que pasáramos por aquí porque hay personas como que no la quieren dejar trabajar aquí. Cuénteme, doña Nilsa. Buenas tardes ante todos. Buenas tardes, cuénteme. Bueno, yo tengo para decirle que yo soy una mujer que tengo 50 años de edad. No puedo ya a mi edad hacerlo mal hecho. Yo le pido a varias personas, los cuales han estado constantemente molestando, para que yo no me ponga en ninguna área de este lado de esta avenida, porque donde quiera que yo me pongo, le molesta. ¿Cómo va a ser? Pero, por ejemplo, ahora mismo aquí, donde usted está, ¿a quién le puede molestar? Bueno, principalmente a ese señor que vive en el frente de aquel lado de la calle, de aquel lado, ese señor se llama Cucu. Yo pienso que este olor a pescado a su casa no llega. Hace un par de días que él se paró ahí de mala manera y me dijo, mire, váyase para allá arriba, para la universidad donde usted vende, porque yo no lo quiero ahí, ese olor a pescado ahí en mi casa. Yo estoy a casi 400 metros de su casa de ese señor. Yo no limpio el pescado aquí, yo no lo decamo, eso viene limpio de la playa. Yo simplemente me paro aquí a vender mi pescado, como cualquier ciudadano que se puede parar en un equín, en un lugar, limpiamente y honradamente a vender algo para el sustento de mi casa. Pero yo creo que con esto yo no estoy molestando a la ciudadanía, ni tampoco a ese señor, porque yo ni siquiera estoy en el frente de ese señor. Pero lo que podemos ver es que este pescado está limpio. Ese pescado es fresco, yo aquí no vendo pescado viejo. Yo el pescado que vendo es todos los días que yo lo buco en Boca de Yuma. Y es un pescado fresco que lo pueden ver, que no tiene ningún mal olor. ¿Ustedes lo pueden ver ahí? No, no, bastante fresco. ¿Ustedes lo pueden ver? Usted no bota escama, no bota agua. No, yo no boto escama, yo ni siquiera el agua la boto aquí. Yo no boto la escama. Yo a veces si viene algún pescado sin decamar, lo decamamos encima de un saco. Mi esposo se lleva la escama y la bota en el monte. Muy raro. Eso siempre viene limpio de la playa, porque donde nosotros lo compramos nos lo entregan limpio. Yo no tengo ningún problema. Yo lo que le pido es que me dejen trabajar, que me dejen buscarme el sustento de mi hogar, porque yo no puedo ir a trabajar a un hotel por mi edad. Yo no puedo hacer lo mal hecho porque voy a tener a la cárcel. Entonces, por favor, a ese señor que ha llamado insistentemente al ayuntamiento, que me deje trabajar en paz, que yo no me meto con él y ni estoy en el frente de su casa. Yo estoy de este lado, donde me dijeron del ayuntamiento que me pusiera para acá, atrás, para que no estuviera para allá adelante, para que nadie me molestara. Entonces, yo creo que aquí yo no molesto a nadie. ¿Cuál es su nombre? Nilsa Gómez. Bueno, nosotros conversando con la señora Nilsa Gómez, esto es un pescado que esta señora lo que está buscando el sustento de su familia. Yo creo que debemos de ser un poquito más, podríamos más conscientes, porque cuando la persona quiere trabajar, lo que hay que ayudarla. Nosotros continuamos. Continuamos.